En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Jovenas de los Corazones Unidos de Jesús, José y María, Dios Padre Celestial, quiero pedirte perdón por todas mis faltas, errores y omisiones. Con mucha humildad confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabras y obras. Confío que por tu gran bondad y por los méritos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, me limpies de toda mancha de maldad, borres mis culpas y renueves y santifiques mi vida, y me concedas la vida eterna para adorarte, glorificarte y alabarte por siempre. Amén. Oración de ofrecimiento de vida. Mi amado Jesús, delante de las personas de la Santísima Trinidad, delante de nuestra Madre del Cielo y de toda la Corte Celestial, ofrezco según las intenciones de tu corazón carístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas misas, comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu Santísima Sangre y tu muerte de cruz, para adorar a la gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerte reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo. Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracias por la perseverancia en Él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. Intenciones, Sagrada Familia Nazaret, con confianza en la gran bondad de sus sagrados corazones, pedimos su protección y auxilio para nuestras familias. Queremos depositar en sus santas manos nuestras necesidades, oraciones, alegría, tristezas, esperanzas y los anhelos de nuestro corazón. Que siguiendo vuestros heroicos ejemplos de alegría, bondad, confianza, fidelidad, justicia, honradez, humildad, generosidad, modestia, obediencia, prudencia, pureza, silencio, sencillez y caridad, podamos amar con todo el corazón a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dedicarnos a todas las obras de misericordia que a Dios le agrada, santificándonos en lo cotidiano, amándonos los unos a los otros. San José, custodio del Redentor junto a la Santísima Virgen María, ven a rogar y a proteger a todos los hogares cristianos. Guarda los dones, gracias y virtudes que Dios ha derramado en nuestras vidas para que se veamos empleados según el plan de Dios en nuestra santificación. Corazones unidos de la Sagrada Familia de Nazaret, que el Padre Eterno les escogió como familia y sagrado río del Redentor, alcanzarnos de la Santísima Trinidad la felicidad y las bendiciones necesarias para nuestros hogares, especialmente nuestras intenciones particulares. Sagrada Familia de Nazaret, rogamos por los niños, jóvenes y adultos, por los casados y los consagrados, por todos los que sufren en el cuerpo y en el alma, por los ancianos, los moribundos, y por el eterno descanso de todos los difuntos. Guárdanos a todos en sus sagrados corazones y líbranos de las seducciones del maligno y de todo mal. Amén. Consagración de nuestras familias a los corazones unidos. Sacratísimos corazones de Jesús, José y María, unidos en el amor perfecto como nos miran con amor y misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestra vida y nuestra familia a sus sagrados corazones. Conocemos su bello ejemplo de virtud en el hogar de Nazaret, modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con vuestra ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable. Que nuestro hogar sea lleno de gozo, que el afecto sea sincero, la paciencia y la tolerancia y el respeto mutuo sean dados a todos con libertad. Que nuestras oraciones incluyan la necesidad de los otros, no solamente las nuestras, y que siempre estemos cerca de los sacramentos. Bendecid a todos los presentes, también a los ausentes, tantos difuntos como vivientes, para que estén con nosotros y cuando seamos probados, concedednos la resignación y la paz cristiana a la voluntad de Dios. Mantened nuestra familia en sus corazones, que vuestra protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados corazones unidos de Jesús, José y María, que son uno al desear la santificación, bendición y prosperidad de cada alma. Confiamos y consagramos nuestra familia especialmente a sus cuidados, buscando su victoria en nuestros corazones y en el mundo. Reconocemos la perfección de su misericordia en el pasado, la abundancia de su divina providencia en el futuro, y la supremacía de la soberanía de la divina voluntad del Padre en el momento presente. Deseamos ser parte de su reinado triunfante que comienza hoy, en el momento presente, con nuestro sí al amor santo y divino. Con la ayuda de su gracia queremos vivir esta consagración cada día y cada momento futuro. Así estaremos unidos a su triunfo, queridos corazones unidos de Jesús, José y María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Reflexión del octavo día del Papa Emérito Benedicto XVI La contemplación en la adoración del costado traspasado por la lanza nos hace sensible a la voluntad salvífica de Dios. Nos hace capaces de abandonarnos a su amor salvífico y misericordioso y al mismo tiempo nos fortalece en el deseo de participar en su obra de salvación convirtiéndonos en sus instrumentos. Los dones recibidos del costado abierto del que brotaron agua y sangre hacen que nuestra vida se convierta también para los demás en la fuente de la cual brotan ríos de agua viva. La experiencia del amor vivida mediante el culto al costado traspasado del Redentor nos protege del peligro de encerrarnos en nosotros mismos y nos hace más disponible a una vida para los demás. En esto hemos conocido lo que es el amor en que el dio su vida por nosotros también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. La respuesta al mandamiento del amor solo se puede experimentar en este amor que ya ha sido dado antes por Dios. Por tanto el culto del amor se hace visible en el misterio de la cruz actualizado en cada celebración eucarística. El amor constituye el fundamento para que podamos convertirnos en personas capaces de amar y de entregarse. Siendo instrumentos en manos de Cristo solo así se puede ser heraldos creíbles de su amor. Sin embargo esta disponibilidad a la voluntad de Dios debe renovarse en cada momento. El amor nunca se da por concluido y completado. Así pues la contemplación del costado traspasado por la lanza en el que resplandece la ilimitada voluntad salvífica por parte de Dios no puede considerarse como una forma pasajera de culto o de devoción. Con la adoración del amor de Dios que ha encontrado en el símbolo del corazón del traspasado su expresión histórico devocional sigue siendo imprescindible en una relación viva con Dios. Con el deseo de que contribuyamos a impulsar en muchos corazones una respuesta cada vez más fervorosa al amor del corazón de Cristo. Les imparto una especial bendición apostólica a ustedes y a todos los religiosos. Siempre muy activos en la promoción de esta devoción fundamental. Fin de la cita Vaticano 15 de mayo del 2006. Esta contemplación del costado traspasado de Jesús de un modo admirable ayuda al corazón y a la mente a penetrar el misterio del vínculo que unió al Salvador que padecía y a su madre que compadecía. En el centro de este misterio de amor el que viene aquí se encuentra a sí mismo, encuentra su vida, su cotidianidad, su debilidad y al mismo tiempo la fuerza de la fe y de la esperanza, la fuerza que brotan en la convicción de que la madre no abandona al hijo en su desventura, sino que le conduce a su hijo y lo encomienda a su divina misericordia. Juan Pablo II, describiendo este vínculo misterioso del amor nos ha dicho, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Aquella que estaba unida al hijo de Dios por vínculo de sangre y de amor materno. Allí al pie de la cruz vivía esa unión en el sufrimiento. Ella sola a pesar del dolor del corazón de madre sabía que ese sufrimiento tenía un sentido, tenía confianza, confianza a pesar de todo, en que se estaba cumpliendo la antigua promesa. Cuando Dios le dijo a la serpiente en el jardín del Edén, pondré en el emistrán entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y él te pisará la cabeza mientras tú acechas un calcañar. Génesis 3.15 En aquel momento, al pie de la cruz, podía esperar que los tres días después la promesa de Dios se cumpliría. Ella, eso será siempre un secreto de su corazón. Sin embargo, sabemos una cosa. Ella es la primera entre todos los seres humanos que participó en la gloria de su Hijo resucitado. Ella, como creemos y profesamos, fue elevada al cielo en cuerpo y alma para experimentar la unión en la gloria, para alegrarse junto a su Hijo por los frutos de la divina misericordia, y obtenerlos así también para los que buscan refugio en ella. San Juan Pablo II, el 19 de agosto del 2002 También a nosotros el Señor nos muestra hoy sus llagas gloriosas y su corazón manantial inagotable de luz y de verdad, de amor y de perdón. El corazón de Cristo, su sagrado corazón, ha dado a todos los hombres la redención, la salvación y la santificación. De ese corazón rebosante de ternura, Santa Fautina vio salir dos haces de luz que iluminaban el mundo. Los dos rayos, como le dijo el mismo Jesús, representan la sangre y el agua. La sangre evoca el sacrificio de la cruz en el Gólgota y el misterio de la Eucaristía. El agua, según la rica simbología del evangelista San Juan, alude al bautismo y al don del Espíritu Santo. A través del misterio de este corazón herido, no cesa de difundirse también entre los hombres y las mujeres de nuestra época el flujo resplandador del amor misericordioso de Dios. Quien aspira a la felicidad auténtica y durareda, solo en él puede encontrar su secreto. Jesús, en ti confío. Esta ejaculatoria que rezan numerosos devotos expresa muy bien la actitud con que también nosotros queremos abandonarnos con confianza en sus santas manos. Oh Señor, nuestro único Salvador, tú ardes del deseo de ser amado y el que sintoniza con tus sentimientos, con los sentimientos de tu sagrado corazón, aprende a ser constructor de la nueva civilización del amor. Un simple acto de amor, de abandono, basta para romper las barreras de oscuridad y de tristeza, de duda y de desesperación. Los rayos de tu misericordia divina devuelven la esperanza, de un modo especial, al que se siente oprimido por el peso del pecado. María, Madre de Misericordia, haz que mantengamos siempre viva esta confianza en tu Hijo nuestro Redentor. Ayúdanos también tú, Santa Faustina, queremos repetir contigo, Jesús, en ti confío. Hoy siempre, amén. San Juan Pablo II, en la Eucaristía del Domingo de la Dina Misericordia, el 22 de abril del 2001. Acto de desagravio al sagrado corazón de Jesús. Oh, dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago de los ingratos hombres, más que olvido, neiligencia y menosprecio. Venos postrados ante tu altar para reparar, con especiales homenajes y actos de amor, la frialdad indigna de los hombres, y las injurias con que en todas partes se hiere vuestro amantísimo corazón. Más recordando que también nosotros, en algunas ocasiones, nos hemos manchado con tal indignidad, de la cual nos dolemos ahora vivamente, deseamos ante todo obtener para nuestras almas vuestro perdón y vuestra divina misericordia. Estamos dispuestos a reparar, con voluntaria expiación, no solo por nuestros propios pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinados en su ingratitud y en su infidelidad, cometen. Nosotros queremos expiar tan homovenables pecados, especialmente en la inmodesta y la deshonestidad en la vida, en el vestir, las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, las profanaciones de los días festivos, las execlables injurias proferidas contra ti y contra vuestro santo, los insultos dirigidos a vuestro vicario, el Papa Francisco y al orden sacerdotal. Las negligencias, las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor y, en fin, los públicos pecados de las naciones que se oponen a los derechos del magisterio de tu santa iglesia fundada por ti. Ojalá nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre, más entre tanto, como reparación del honor divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen, vuestra Madre, de los santos y de las buenas almas. Os ofrecemos la satisfacción que tú mismo ofreciste un día sobre la cruz al Eterno Padre y que diariamente se renueva en nuestros altares, prometiendo de todo corazón, en cuanto no sea posible, y mediante el auxilio de tu gracia, repararemos los pecados propios y ajenos, las indiferencias de las almas hacia tu amor. O poniendo la firmeza de la fe, la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo la de la caridad. Mientras nos esforzamos, además, por impedir que seas injuriado y por atraer a cuantos podamos, para que vengan al encuentro contigo. Oh bondadoso corazón de Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen Reparadora, os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación, y concédenos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestros servicios hasta la muerte, y otórganos el don de la perseverancia, con el cual lleguemos felizmente a la gloria, donde en unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vives y reinas, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Consagración al sagrado corazón de Jesús, oh mi amado Jesús, quiero consagrarme toda mi persona, mi vida, mis acciones, mis alegrías, penas y padecimientos. mis dones, carismas y talentos a tu sagradísimo corazón, deseando que todo mi ser te sirva por siempre para amarte, honrarte, glorificarte y adorarte. Esta es mi voluntad irrevocable, que todo mi ser sea vuestro, dedicado y consagrado a ti, y hacerlo todo por amor a ti, renunciando de todo corazón a cuanto te pueda desagradar o ofender. Te tomo pues, oh divino corazón de Jesús, por único objeto de mi amor, protector de mi vida y prenda de salvación, remedio de mis constancias, reparador de todas mis culpas, y así lo seguro a la hora de mi muerte. Sé pues, oh corazón bondadoso de Jesús, mi justificación para con Dios Padre, alejas de mí los rayos de su justa ira. Oh corazón amoroso, pongo toda mi confianza en ti, pues aunque todo lo temo de mi flaqueza, de mi debilidad, sin embargo todo lo espero de tu gran misericordia y poder. Consumis y purificas todo lo que te desagrada y resiste en mí, haces que vuestro puro amor se imprima tan íntimamente en mi corazón, para que jamás llegue a olvidarme de ti, ni a separarme de ti. Junto a la Santísima Virgen, os suplico, por vuestra gran mundad, escribas mi nombre en tu corazón, pues quiero tener cifrada toda mi dicha en vivir y morir como tu siervo y esclavo de amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.